Michael Miguel Holguín y Moisés Salcé arremeten contra Vitaly por reconocimiento en Lorenz. Te quiero y te adoro, pero no te mereces ese reconocimiento. Fueron las palabras de Moisés Salcé a Vitaly Sánchez luego de ser reconocida por el alcalde de la ciudad de Lorenz, Massachusetts, Estados Unidos. Veamos las declaraciones de Michael y Moisés. Adelante. Señores, ahí podemos ver las declaraciones de ira, tanto de Moisés como de Michael Miguel. Mi opinión sobre esto. Recalquemos de nuevo. A Vitaly, el alcalde de Lorenz, Massachusetts, Estados Unidos, le dio reconocimiento, ¿verdad? El cual ha molestado, se han sentido, ¿cómo se diría?, incómodos Michael Miguel y Moisés por dicho reconocimiento hacia esa persona. Mi opinión es la siguiente. No deben de arremeter, molestarse, promulgarse hacia todo ese disgusto con Vitaly porque ella no fue la que pidió que le dieran un reconocimiento dicho alcalde, sino que él por su propia voluntad o los directivos, las personas que están encargadas de esa ciudad decidieron darle un reconocimiento a Vitaly porque no sé, porque realmente no sé si es por trayectoria, por su dinamismo. Por aporte, por aportes, por aportes. Ok. Entonces, ¿qué pasa? No hay necesidad de usted dar un repudio enorme hacia esa muchacha que no es santa de mi devoción, pero no hay necesidad de unos comunicadores tanto. Michael Miguel por su trayectoria y Moisés por su auge que ha tenido y también que tiene su tiempo en los medios de comunicación, dirigirse de esa manera hacia ella. Creo que todo su disgusto y molestia deberían dirigirlo hacia el alcalde en donde podrían decirle, mire, tantos comunicadores, tantas personas mejores que ella porque ella no se sabe expresar bien, tiene mucha polémica, una persona X o Y y por lo cual nosotros no estamos de acuerdo por reconocimiento que usted le ha dado a ella. Ahí creo que la población y las personas internautas lo hubieran tomado de una manera más cómoda, más comprensiva la molestia si se la dicen al alcalde. Vitaly no tiene nada que ver, nadie se va a negar una persona que tenga un reconocimiento menos en Estados Unidos y más un alcalde por tus aportes. Nadie va a decir que no. Siento que de más, creo que Michael Miguel se está como que desviando también de su línea, le va a seguir los pasos a Fausto Mata. O sea, quitándose completamente en cosas que no tienen absolutamente nada que ver, porque si no te están mencionando tu nombre, no te afecta a ti como persona, ni como comunicador. No tiene por qué hablar de eso, ni estar tirándole al otro por el suelo, porque haya ellos, por lo cual le quisieron dar su reconocimiento. Vitaly puede ser lo que sea, pero si para ella se lo merece, porque una cosa recuerden, lo que ella está a veces en el panel de Alofoque, o lo que transmite redes sociales, pero puede ser otra persona totalmente distinta, que eso se ve en los medios de comunicación. Que hacen lo que sea para llamar la atención, lo que sea que dice el jefe dentro de los medios, en frente de una pantalla, perdón. Pero fuera de la pantalla pueden ser personas totalmente distintas. Entonces, eso hay que verlo. Y de parte de Moisés también, que es un talento que tiene su tiempo, pero que ahora tiene mucho más auge. Él tiene que entender y ver y visualizarse cuando él inició. Porque a no todo el mundo le cae a Moisés. Al principio, la gente la mira a este, este, como le dicen, cosa de manes, esto y lo otro. Y que si le hubieran dado un reconocimiento a él, la gente hubiera hecho lo mismo. Entonces, como que ponte en los zapatos de ella cuando tú iniciaste, de cómo te sentirías, o que la gente opinaría. Entonces, siento que es de más. Se está perdiendo un poquito el enfoque que tenían estos programas, estos comunicadores, en opinar en cosas. Que si usted no lo está mencionando y no le está haciendo daño al país tampoco. Porque el alcalde tiene todos sus derechos de hacer lo que él quiera. A quien él quiera. Si se lo quiere dar, ay, lo quito. Y ella dirá un bebé, yo lo odio. ¿Pero qué podemos hacer? No podemos hacer nada porque es una decisión de ellos, aparte. ¿Entiendes? Eso es lo que yo veo mal. El querer culparle a ella, tirarle todo ese repudio a ella y no al alcalde. Porque el alcalde fue que quiso hacerlo simple y llanamente. Esa es mi opinión. Bueno, me gusta tu punto de vista. Sí, porque en el cloud, o sea, ella no tiene culpa de que la reconozca. O sea, Maicon Miguel y Moisés Arce la están acabando a ella. Pero que no es ella que hay que acabarla. Es al alcalde que decidió darle ese reconocimiento sin ningún sentido, sin ningún aporte, ¿verdad? Sin nada, o sea, porque eso lo hablamos aquí. Yo mismo lo dije. O sea, ¿qué aporte ha hecho Vitaly Sánchez? Lo mismo que ellos dijeron. Y no digo por qué, digo porque ella, no, 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 no. Ella es una chamaquita que está trabajando, está avanzando, está en una buena plataforma, se está destacando, se está dando a conocer. Pero yo creo que se excedieron con ese reconocimiento, porque Vitaly Sánchez no ha hecho todavía ningún aporte a la comunicación importante, ni tiene una gran trayectoria todavía. O sea, que simplemente está empezando, está iniciando. Y yo entiendo el punto de Maicon Miguel y Moisés Arce, pero ellos debieron dirigirlo más al alcalde de ese estado, que le dio ese reconocimiento. Debieron dirigirse más a ella y no atacar a ella, porque entonces ya se ven como demagogo, ¿entiendes? Ya se ven como que dolido, que no fue a ustedes. O le había gustado que también fuera a ustedes, que ustedes no han hecho ningún aporte tampoco. ¿Tú sabes un ejemplo? Porque, ok, Maicon Miguel tiene su trayectoria, tiene su vaina en lo que él ha hecho en Telemicro. Una persona nunca salió de ahí, pero imagínate. Moisés Arce, otro talento que tampoco tiene una gran trayectoria, una persona que es muy profesional, se ha destacado, pero tampoco ha hecho ese gran aporte, que uno puede decir que hay que darle un reconocimiento. No tan merecido el reconocimiento de Vitaly Sánchez, porque ella es por lo que se le entregó, ella no ha logrado nada de eso, pero ella no tiene la culpa de que la jalen para entregarle un reconocimiento, ¿me entiendes? Más tiene la culpa el alcalde y el que sugirió esa payasada, porque es un estupido de darle un aporte a una persona que no ha hecho nada todavía. Si usted todavía no ha hecho nada, no se le puede dar aporte. Eso lo dijimos aquí el otro día cuando hablamos por primera vez del tema, de que ella no ha logrado nada. Sin demás, sin envidia ni nada, sin quitarle el flow que ella tiene. ¿Se vio? Sin quitarle el flow que ella tiene. No bulto. No bulto, está todo bulto. Ese es parte. Sin quitarle el talento que ella tiene. Ella no se merece eso, y no lo estamos diciendo con envidia. Ellos sí lo están diciendo con envidia y de magosha, porque la están atacando a ella, en vez de atacar a la persona que le dieron el reconocimiento, ¿me entiendes? Y por eso es que se buscan que Santiago le meta su boche picante, ¿por qué me entiendes? Entonces, eso es así. Y si ellos entienden que el reconocimiento valió la pena, el alcalde que lo explique, entonces, ¿por qué fue que le dieron el reconocimiento? Porque yo creo que los méritos que están ahí, de que trayectoria, aporte a la comunicación, eso no es así. Van a tener que cambiar entonces eso. Si hay una vez pasamos con Jesús Daniel Villalona, que se une a este elenco, voz en off. Hola y saludos a todos. Buenas tardes. Hoy estamos otra vez aquí, pues acompañando a todo el equipo del programa Los Osorrosos. Mira, aquí tenemos una cuestión con, en República de Morena tenemos una cuestión, que es que siempre, cuando pasan ese tipo de cosas, siempre nos vamos con la persona que es agraciada, y nunca con el responsable. Por ejemplo, ahora vimos, ¿verdad? En mi República, es verdad que mucha gente se le fue encima a Mariana Downing, pero ella no es la culpable. Todo el mundo sabe ya quién es la culpable. Porque Mariana Downing, pues, es la que, ok, mi República es la que está ahí, pero ella está ahí por alguien. Entonces, no hace falta decir quién es. En este caso, pues, aquí se han ido con Vitali, que, ok, hay que decirlo, Vitali no tiene esa, esa trayectoria que puede exhibir en una muchacha que apenas este año ha sobresalido en los medios de comunicación, quizás tenía uno o dos años en la máxima, que era el programa anterior, no ha tenido, hay que decirlo responsablemente, una trayectoria, y una impronta que haya dejado ya en los medios. O sea, todavía no ha llegado a su prime, como decimos los tigres, ¿verdad? En las redes sociales. No ha llegado a su prime en su carrera, pero esto no significa que ella no lo alcance en un día, en un futuro. Claro, claro. Pero se cedieron, se cedieron. Exacto. Entonces, ahora mismo, es muy extemporáneo darle un reconocimiento de ese nivel, como lo hablamos aquí en otro programa, en otro programa, creo que fue esta semana, el lunes, ¿verdad? Sí, esta semana iniciamos con eso. Sí, entonces, ahí la responsabilidad es del alcalde de la ONES, él es el que tiene que explicar por qué dieron ese reconocimiento, y de qué por qué, pues, o sea, quién se le ocurrió la idea, aparte del alcalde, de ese reconocimiento. Nosotros dijimos que era mejor que lo hubiesen reconocido como visitante distinguido, o como persona buena, no sé, algo así. Influencer de las redes. Algo así, pero no por... O, ¿cómo se dice? Comunicado desde el año, ¿puedes decir algo? También. O puede ser por su... No, no, tampoco, porque eso es lo que pasa cuando tú te refieres a distinguir a ella por el área de comunicación, pasa que salen personas que se ofenden. En el caso de Michael Miguel, de Moisés Elche, y de muchas personas, es una ofensa a personas que tienen su trayectoria. O sea, como tú... Yo no sé si haya estudiado comunicación. No porque lo haya estudiado, sino que todavía no tiene la trayectoria, entonces una persona con trayectoria se ofende. Román, acá hay esa falta de respeto. Distínganla por vaina visitante, pero no por aporte a la comunicación y por trayectoria, porque entonces se entiende que ellos tengan así, porque es que se les falta el respeto a la profesión, ¿me entiendes? Sí. Personas que ya tienen su tiempo en esto, tienen ya su trayectoria, y ven que esta tipa que salió ahora, ya di que la están reconociendo. O sea, también puede ser una falta de respeto. Yo me he encontrado raro que nada más han salido ellos a hablar. Yo sé que hay otras personas que han hablado, pero se entiende también que ellos se ofenden por eso. O sea, realmente el error está en tú a ella distinguida de que por una comunicadora es citosa. Exacto. O sea, todavía usted no ha llegado a ese nivel, mi hermana. Hay un poquito de todo entre las declaraciones que dijeron Michael, Miguel y Moisés. Porque, bueno, en el caso de Moisés, que uno aquí en las redes, en la televisión, lo critican. ¡Ay, que Moisés! ¡Guay! ¿Y esto? ¿Verdad? Que su preferencia, que su actitud. Pero Moisés hace eso. aunque no sé qué hace todavía en de tres más tres más porque él dijo que se iba. Pero bueno, eso es otro tema. Es verdad, y se iba. No sé qué hace ahí. O no sé si es de otro programa. Puede ser. No. Hoy se iba. Bueno, él se iba. Yo no sé. Pero nada. En el caso de Moisés, bueno, Moisés quizás se puede sentir un poquito dolido porque que Vitaly Sánchez lo haya reconocido y a él no. ¿Verdad? A él ha logrado. O sea, se ha logrado meter. Pero no de que haciendo sonido ni cosas. Sino haciendo farándulas porque es para eso que está en el canal en el que está. Para hacer farándulas. Y Michael Miguel, es un hombre que ya tiene todos los años en el mundo y que las reconozcan por los aportes y qué sé yo, que cuando todo el mundo sabe que Vitaly Sánchez ha hecho su huevito en radio. Exacto. Entonces, ellos se sienten mal en esa parte. También puede ser que hay un poquito de envidia pero saben que cuando reconocen a los jóvenes las viejas Gloria a veces son como resistentes a ver a esa nueva generación surgiendo. Pero a final de cuentas, pues, como tú dijiste, Angel, Vitaly no se merece ese reconocimiento pero tampoco es la culpable de que se lo hayan dado. Claro, claro. Exacto. Es así, señor. ¿Con qué seguimos? Bueno.